Esa verga, pero yo no soy cular con él, güey. Pues no hay pedo. Oye, loco, ¿qué es lo que se ve allá atrás del palo, güey? ¡Eso, güey! ¡Loco, corre! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Corre, güey! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Otra! 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 ¡Otra, güey! ¡Otra, güey! ¡Otra, güey! ¡Otra, güey! ¡Otra! ¡El perro, güey! ¡Búscalo! ¡El perro, espérate! ¡Otra, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Eso, güey! ¡Ahora, no te va! ¡Otra, otra! ¡Otra! ¡El hombre con el foco! ¡Trablo! ¿Dónde está? ¡Dónde está, peter, lunes! ¡Espérate, espérate! ¡No, no, no, no! ¡Esperte! ¡Loco! ¡El de! ¡Iso, güey! ¡Ahora, güey!